Señores, llevamos ya más de 7 horas de programa y es como si hubiéramos empezado a cenar hace media hora. Ya se acerca la hora de los churros, para el primer día de enero, que está muy bien, se empieza muy bien. Muy alegre y muy buena gente, los churros por la mañana. Antes de los churros vamos a presentaros a otro artista. Le acaba de hacer una canción Javi, el de Oreja de Van Gogh, que es una canción preciosa. Así que señores, con todos nosotros a estas horas, Sergio. Contigo, decir que soy feliz, son palabras con más de un millón de letras. Contigo, he aprendido a comprender que los lunes tienen que ser escondido. Contigo, solo contigo, contigo, me enamoriré, pidiéndote a marchar tan solo un beso más. Contigo, 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 solo contigo, sabes, mi vida. Contigo, 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 te la has quedado tú. Los meses, los días, los días, son horas y las horas, que se están cegando seguidos. Contigo en esta maniche, en el dolor justo enfrente de mi casa. Contigo, hay tan tonto como yo, cree que el mundo gira en torno a sonbíesos. Contigo, solo contigo, ya veré mi vida, te las quedas con tú. Contigo, el tiempo está solo un suspiro, levantando al cielo y domina que en tus sueños fuimos. Y lloré en tus sueños, contigo, el tiempo no tiene sentido, los meses, los días, son horas y las horas. Y lloré en tus sueños, contigo, el tiempo no tiene sentido, los días, son horas y las horas. Y lloré en tus sueños, contigo, el tiempo no tiene sentido, los días, son horas y las horas. Y lloré en tus sueños, contigo, el tiempo no tiene sentido, los meses, los días, son horas y las horas. Y lloré en tus sueños, contigo, el tiempo no tiene sentido, los días, son horas y las horas. Gracias.